¿Por qué imitar a Leonardo Fabio? A ver, yo he estado, he pertenecido a varios grupos musicales, cuatro años atrás me descubrieron unos amigos, me dijeron cantate una canción de Leonardo Fabio, me dijeron lo haces muy idéntico, entonces decidí interpretar y seguir el legado de mi ídolo preferido, Leonardo Fabio. Bueno, ahorita ya viene algo muy importante para lo que va a ser su carrera musical, pero no es como Leonardo Fabio, sino en primer nombre pues suyo, y viene una producción nueva, ¿de qué trata esa producción? Sí, claro, es mi nueva producción, mi primer sencillo como Albeiro Tenorio Arizabaleta, es una canción muy romántica, siguiendo de pronto en parte el legado de Leonardo Fabio, pero la canción es muy, muy, muy al estilo romanticismo, el estilo de los años 70, 80, música que ya en estos momentos pocos cantantes están grabando, entonces me estoy tomando la tarea de lanzar ese estilo de música. Ese lanzamiento se va a hacer por todo lo alto, ¿dónde va a ser y qué día? Sí, claro, el lanzamiento es con todas las de la ley, gracias a Dios, he contado mucho con el apoyo de mi gente linda de aquí de Buga, con mi amigo Andrés, el propietario de la discoteca La Cantina Buga, es este 12 de noviembre en la discoteca La Cantina, es un sitio muy cómodo, muy amplio, donde todo mundo se va a sentir muy agradable y vamos a pasarla muy, muy rico. ¿Cómo dice un pedacito esa canción? No sé si podemos adelantar un poquito para los cibernautas que nos ven. A ver, yo pienso que de pronto para el sábado les doy la primicia, quiero reservarme un poquitico para que el sábado sea algo bien espectacular. Igual en las redes creo que hay un pedacitico, mi manager bajó un pedacitico de la canción, igual la sorpresa es para el sábado. ¿Qué vamos a encontrar en La Cantina? Vamos a encontrar un desfile, un derroche de artistas bugueños que van a compartir conmigo esa noche y son artistas de aquí, bugueños, porque yo pienso que el talento de aquí hay que apoyarlo y ayudarlo. Siempre he sido compartidario de que mi buga cuenta con muy buenos artistas. Por cierto, aquí detrás de Bambalinas está uno de ellos que va a estar conmigo, entonces hay muchas sorpresas. ¿Puntualizaba usted el tema del cover? ¿A cómo va a estar la entrada y dónde pueden adquirir las personas que quieran hacer su compra previamente? Sí, claro, el cover va a ser de preventa, se va a manejar hasta el viernes en horas de la tarde, vale 15 mil pesos por pareja. La persona que pronto no pueda adquirir la preventa en la misma cantina, se va a hacer la venta de las manillas, porque va a ser con manillas. La persona que en estos momentos necesite las manillas, pueden comunicarse al 318-311-6902. Pues voy a estar también en el evento de Yo me llamo mi amigo Albeiro, que es el coordinador allí de nosotros y pues somos invitados especiales de él y yo voy a titularme o hacer unas cancioncitas de los terrícolas, que es mi especialidad, año 60. Bueno, Ramiro, viene una noche de estreno de un colega que va a lanzar su producción musical, su primer sencillo, ha sido usted invitado especial a esa noche, ¿qué van a encontrar los bugueños que van a asistir? No, un evento espectacular, desde ahora lo digo porque ha tenido mucha acogida en las redes y ahora con este noticiero tan espectacular que maneja mucha audiencia, entonces resulta que va a ser un evento muy grande. Van a haber interpretaciones de ambos artistas, ya lo decía, él es yo me llamo Leonardo Fabio y ustedes yo me llamo los terrícolas, ¿van a haber éxitos importantes esa noche? Sí, sí, vamos a manejar éxitos muy buenos y pues que las canciones que le gusta a la gente, tenemos música popular, tenemos musiquita bailable, tenemos otro baladista también ahí, entonces vamos a manejar muy buena música para el agrado de la gente y de la familia. ¿Así le podemos adelantar un poquito a los cibernautas las interpretaciones que van a estar a su nombre? Sí, a mi nombre va a estar el que se llama La Carta y va a estar otro disco muy bonito que a la gente le gusta y se llama Vivirás. ¿Cómo dice? Pues tenemos en este momento Vivirás. Vivirás en el recuerdo de mis días más felices, Vivirás en la nostalgia de una playa sin verano, Vivirás aquí en mis manos, Qué vacías han quedado, Vivirás eternamente. Ese es un adelantico que le damos a la gente para que vaya y disfrute de este maravilloso show que yo sé que les va a gustar y van a quedar encantados con nuestra presentación. Muchas gracias por la invitación y los felicito por este noticiero tan maravilloso que hacen ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!